La canción dedicada al gobierno, con mucho amor, y dice así Hoy vengo a contarles esta historia, presten por favor mucha atención Muchos se preguntan por qué paran los profesores de dictarles clases en la institución Esto si es un problema de fondo, analice usted la situación No hay administrativos, ni aseadoras, ni vigilantes, los colegios abandonados en la razón Si, si usted desea que me calle, demuestre que al igual que yo, es preocupante Y conciliemos nuestro pliego, es importante Y así, yo intentaré esperarte, no volvamos esto mucho más agravante La educación siempre es un tema apremiante Ay, porque estoy enloqueciendo, el gobierno no se da cuenta Vulnerando los derechos, eso sí que da tristeza Calidad educativa, es lo que más me interesa Y si usted ya no me escucha, le aplicamos Soy más fuerza, que no puedo hacerme el mudo Para nadie es un secreto En Colombia te aseguro trabajar con más empeño Brindando a la educación, garantía y mucho espero No se roben el dinero, invirtamos en lo nuestro Hoy vengo a contarles esta historia Presten por favor mucha atención Nuestra salud siempre está primero No hagan negocio Exigimos cumplimiento y hay razón Este sí es un problema de fondo Analice usted la situación No han cumplido con lo acordado De nuestro sueldo Incremento año a año en la cuestión Si, si usted desea que me calle Demuestre que al igual que yo, es preocupante Y conciliemos nuestro pliego, es importante Y así, yo intentaré esperarte No volvamos esto mucho más agravante La educación siempre es un tema apremiante Ay, porque estoy enloqueciendo El gobierno no se da cuenta Vulnerando los derechos Y eso quince, queda tristeza Calidad educativa, es lo que más me interesa Y si usted ya no me escucha, le aplicamos Soy más fuerza, que no puedo hacerme el mudo Para nadie es un secreto En Colombia te aseguro Trabajar con más empeño Brindando a la educación Garantía y mucho esmero No se roben el dinero Invirtamos en lo nuestro Muchas gracias Vaya el aplauso para los compañeros Maestros de Pajarito Boyacá Con su delegación y compañero Jairo Sánchez Gracias por ver el video Gracias por ver el video